Habla de que Leticia podría haber tenido una nueva relación, una relación más a sumar entre todas las que se están aireando, concretamente con un guardaespaldas. Pero es una noticia, es un suceso, porque parece ser que este hombre se terminó suicidando. La verdad es que muchos están interesados en la vida de la reina Leticia y los detalles y revelaciones sorprendentes de las que ha sido objeto últimamente, pero ahora se está escribiendo un nuevo capítulo de esta intriga por entregas, que es la publicación de un rumor según el cual un escolta que finalmente se suicidó tuvo un afer con la reina Leticia. Y en este caso sería un suma y sigue. El último dosier del Ministerio de Defensa ha revelado un nuevo y sorprendente capítulo en el escándalo de los amantes de la reina Leticia. Y parece ser que Felipe, el rey, ponía príncipe heredero, no se han enterado en esta noticia, ha descubierto la existencia de un segundo amante de su esposa, lo que ha llevado a una situación insostenible en la que el matrimonio se encuentra en peligro. Esta es una de las últimas noticias que nos han llegado. Y también recordar que Jaime del Burgo, cuñado de la reina y según él mismo expresa, amante incondicional de la reina y la reina amante incondicional de él, parece ser que va a escribir un libro, parece ser que las primeras páginas podrían ya estar dando vueltas por, no sé si medios de comunicación o algunas personas realmente muy determinadas. Y ojo, parece ser que Jaime del Burgo podría estar negociando una entrevista en una televisión. Bueno, intento no consumir basura. Es decir, me parece que ya suficiente basura crea este gobierno y el señor Sánchez como para encima consumir basura. Y además no estoy dispuesto a incorporarme, a ayudar a desprestigiar a una institución que es fundamental en este país y más en estos momentos. Es decir, la institución de la monarquía que representa la unidad de España, la unidad del reino de España, es determinante. Y personajes como los que tú aducías, que es el Jaime del Burgo, no sé cómo se llamará, y a Jaime Peña Fiel, al que yo he tenido la fortuna de trabajar en ese mundo, en el mundo del corazón, me parece que en su odio a la reina Sofía, no a la reina actual, sino a la reina anterior, por un desencuentro que tuvieron a consecuencia de la muerte de su hija, por tema de drogas, Recuerdo perfectamente. Me parece absolutamente inadmisible que entremos en este juego, en medios de comunicación tan serios y tan imprescindibles como es este, en estos momentos, cuando se está poniendo en duda, no solamente lo que decía Juan de Dios, la unidad de España, sino intentando, entre otros, directa o indirectamente, bloquear o tumbar, mejor dicho, instituciones tan imprescindibles como es la corona. Estando muy de acuerdo contigo, Luis, no es triste la verdad lo que no tiene remedio, que cantaría Serrat, ¿no? Bueno, pero yo, uniéndome totalmente a lo que ha dicho Luis, que estoy totalmente de acuerdo, es que para mí, creo que no es casual que surjan campañas de este tipo, con habladurías, es decir, al final es todo habladurías, para tumbar precisamente o para desprestigiar una institución que es esencial para la unidad de España. Yo creo que esto, desgraciadamente, son parte de estas campañas que se lanzan para intentar ir dinamitando e ir erosionando las instituciones que realmente se pueden enfrentar y que puedan unir a todos los españoles. Está clarísimo que detrás de esto hay una manipulación, bueno, no hay una manipulación, en mi opinión, quiero decir, si hay manipulación lo que tienen que hacer es denunciar, si no hay manipulación pues tendrán que actuar, en cualquier caso, naturalmente, esto es utilizado por la izquierda porque lo que necesitan, verdad, es una república en España y no una república de derechas, claro, naturalmente. Eso está más claro que el agua, pero lo que es rigurosamente verdad es que hay una situación absolutamente insostenible en la Casa Real Española, absolutamente insostenible y se está haciendo eco en la prensa extranjera, en España no, porque en España no hay narices a poner voz a estas noticias y aunque es evidente que es un desprestigio para la Casa Real, la apuesta en este caso sería tomar decisiones, aquí alguien, creo que fue Bermejo, oiga, si es mentira denuncie y si es verdad defienda a su mujer, por favor. Evidentemente el rey no va a traer esas chavacanerías y esas estupideces y esas burdos. O sea, la Casa Real no va a decir nada. No, pero para nada, es que me parece, es decir, que si tú estás muy convencida, dilo en tu programa como lo estás haciendo ahora mismo, pero yo soy el rey y no me meto, o sea, no voy a entrar en esa dinámica de verduleros, de verduleros como el señor este que estuvo aquí, como el señor Jaime Peñafiel y como el impresentable del señor Jaime del Burgo. Y ya luego los otros rumores que tú apuntas del suicidio de un policía porque se había enamorado y había tenido una raíz. Esos son, me parece que son lamentables, es decir, de verdad, estamos en un país que tenemos una situación muy delicada, muy delicada, que estamos perdiendo realmente espacios de libertad muy importantes y que pongamos en duda y que nosotros demos pie, medios de comunicación tan absolutamente serios como este, demos pie a esa serie de burdos ataques a la corona, me parece impresentable María José. Bueno, vamos a ver Luis, un momento, un momento. Aquí nos estamos haciendo eco de varios libros publicados de manera absolutamente avalados por sus autores y por la responsabilidad naturalmente que tienen en escribir lo que dicen. Nosotros nos hacemos eco de una situación que naturalmente se está viviendo y que se está haciendo eco fundamentalmente la prensa extranjera porque aquí, parafraseando a Peña Fiel, la prensa cortesana no lo hace. En cualquier caso son personas que han escrito libros, que se hacen responsables de ellos, hay toda suerte de datos y, bueno, más allá de cómo estén las cosas, la realidad es que un medio de comunicación pues también no se hace eco de determinada documentación que entiende que está contrastada. Las dos personas que se han sentado en esta mesa, Jaime Peña Fiel y Joaquín, lo he dicho y se me acaba de ir, ambas personas aseguran que todo lo que han escrito ese libro es veraz. Si no, espero que estén en la cárcel. Pero sí, María José, también hay gente que ha escrito libros diciendo que ha visto extraterrestres. Entonces, el punto es que no hay que dar pie, desde mi punto de vista, a gladurías y además a cosas, y lo digo sinceramente quizás porque tengo la formación católica que siempre me han dicho, cuando alguien hace algo que está mal, que no digo que aquí se esté haciendo mal, en privado, y es malo, no hay que decirlo, es difamar.